Buenas amigas, amigos, ya estamos yendo a hacernos el PCR para volver a Argentina Es un tema esto de viajar, la verdad que, a ver, es un tema que esté tan, es un negocio O sea, ahora me está dando asco el tema del coronavirus en este caso Porque es un negocio, o sea, hay 2 millones de estudios para hacerse, ya vieron Te cobran cualquier fortuna, los precios pueden variar de tanto en tanto Es cualquiera, realmente es una estafa, es una estafa de la humanidad que están haciendo ¿Y saben qué? Esto pasa, ¿por qué? Por toda la contaminación, por consumir carne, por un montón de cuestiones que hacemos que está dañando el planeta Y con el coronavirus lo estamos dañando más todavía Fíjense la cantidad de barricos que hay en las playas ¿Ustedes vieron la cantidad? La cantidad de contaminación nueva que se generó a raíz del coronavirus Por el amor de Dios, es increíble, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál va a ser el final? ¿El final lo vamos a hacer nosotros? ¿Ese va a ser el final? Bueno, nada, pero quería mostrarles este lindo paisaje que tengo antes de agarrar de vuelta el moro No, 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 miran que no, es hermoso, realmente es, estaba recién pensando en Chevy, si no me vuelvo un carajo Pero bueno, yo tengo el pasaje, tengo que resolver un par de cuestiones allá Encima está esto de la visa Che, para comprar el pasaje tuve unos re quilombo también Bueno, después les cuento Pero bueno, ahora estamos yendo a hacernos el PSR Así que si te gusta que te muestre cómo se hace el PSR Suscribite a mi canal Arre Dimele tú lo que soy Pero bueno, la verdad estoy muy enojado por el comercio de ahí con el coronavirus Es realmente increíble Pero era obvio que iba a pasar eso Es asqueroso, pero es así Era obvio Mientras tanto, nada Digamos adelante, que nada nos pare Que no nos va a enfrentar nada, ni nadie O sea, somos más que eso Y ahora ya estamos entrando a la aguada con sesón El viaje es muy largo Porque es un lugar lejos donde voy a hacerme el hisopado Así que le voy a meterme el chico Bueno amigas, amigos Estoy caminando Estoy yendo hacia el laboratorio Acá se ve que hay un montón de laboratorios Porque estoy yendo hacia el laboratorio Donde me voy a hacer el estudio El hisopado que te meten en el coso Estoy nervioso La verdad estoy nervioso Porque no sé como es que es el tema Que se yo Ustedes hicieron hisopado Ya se hisopó alguno de todos ustedes Esta es mi primera vez que me voy a hisopar Miren, acá hay un coso Teltec Es un laboratorio Fíjate, acá hay como que hay muchos laboratorios Bueno, nada Dejé el auto ya atrás Y estoy yendo cuesta abajo Porque acá en Brasil es como de todo subir y bajada Hacia el laboratorio Bueno Mira, me hicieron poner un barbijo doble Y hablo así porque en realidad no puedo estar grabando Está prohibido Pero Nada Me hicieron poner un barbijo doble Estén en el laboratorio Vamos a ver que hay con test aquí ¿Qué hay con test aquí? Dios santo ¿Me dejarán grabar el test? ¿O no me dejarán grabar el test? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, esta es la clínica Yo creo que estoy esperando A que me llamen Bueno, conseguí un descuento importante Porque no sé Tuve suerte Le pedí por favor un descuento Le pedí por favor Le dije a mi nena que faló por teléfono Me dijo que podía pasar un descuento Entonces Le pedí el descuento Claramente Le pedí Y conseguí 40 reales menos O sea, un montón de guita 40 reales menos Un montón de guita Boludo, me estás jodiendo Así que bueno, nada Estoy contenta Y me autorizó a grabarlo también Así que eso es muy bueno Muy bueno ¿Qué bot? ¿Saco guita? ¿Para qué ciudadano? Bueno, ahora vamos a hacer el... ¿Ah? No, estoy contando a la gente Que ahora vamos a hacer el test Para pegar el sistema Ahora tenemos todo itch ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo puedo viajar? Yo vuelo... Yo vuelo en la sexta O sea, pasado mañana No entendi O pasado mañana, sexta Yo tengo un bol de vuelta para el cliente Ah, hasta sexta Así que está pronto Claro, exactamente Voy a hacer el PCR de 24 horas Vamos allá Entonces, me importa tu apariencia en la pared ¿Ah, ya está? Sí Sí, sí Bien rapidito Fica bien parado Para que vamos a machucar, ¿sabes? Ó Vamos al otro ahora Pronto ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! Gracias ¡Ay, es como bien raro, ¿eh? Vamos a cortar ahora, ¿eh? Confirma tu nombre aquí, si está correcto, Demian 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 ¡Argento! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Diaz es con Z! ¡Ah, es con Z! ¡Sí, sí! ¡Ela corrigió! ¡Ela corrigió! ¡Corrigió ahí! ¡Ole! ¡Ah, la corrigió aquí! ¡Sí! ¡Ah, ah! 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 ¿Pero de dormir aquí o vos ponemos aquí? ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Bueno, miras, amigos, ya me hice el hisopado ¡Dios santo lo que fue eso! Espero poder ver este vídeo que se va bien ¡Es muy largo el palito! ¡Muy largo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí acabamos de salir del laboratorio! Así que ya no hicieron el hisopado Al final fue re fácil, ¿viste? Fue rápido, medio que... Es molesto, pero tampoco que te rompe tanto las pelotas Yo pensé que iba a ser peor todavía Así que bueno, amigas, amigos Ahora falta la otra parte de esto Porque esta es la primera parte Esto fue cómo conseguimos el PCR Ahora... ¿Cómo va a ser el viaje? A ver, ¿qué pasará en el viaje? ¿Podemos viajar? A ver, vamos a ver qué pasa ¿Llegaré a Argentina? ¿O no llegará a Argentina? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Eh? Vamos a ver qué anda Gracias